hola 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 amigos amigas bienvenido nuevamente al canal bienvenido a un nuevo episodio de la fase 12 del no runner el día de hoy vamos a hacer un contrato que me tiene bien ilusionado creo que lo tenía cierto ahí a la espera y es el último del apartado administración pilot en bay y se llama tronco para todos se imagina cierto que es un contrato un poco extenso pero no sé si sea tan tan así vamos a ver ojalá me alcance para hacerlo en un solo vídeo si no va a tener que hacerlo en dos partes como como se tiene que hacer cierto si es que el tiempo no alcanza y vamos a revisarlo cierto dice desde que se aprobó el plan de remodelación de la región los terrenos se han estado vendiendo como churros hay un montón de gente deseando construirse su casa aquí de ahí a que la demanda de troncos haya subido menos mal que no nos faltan hay que entregar en tres casas distintas distintos tipos de tronco en la primera casa cierto que es esta que está aquí aquí por parte porque no aparece las tres casas al tiro sino que primero hay que abastecer la primera luego se desbloquea la segunda y luego la tercera pero vamos a hacer una logística ordenada cierto por ejemplo tenemos la primera casa que hay que entregar dos troncos corto dos carga tronco mediano cierto en la segunda casi que entregar tres carga de tronco corto una carga tronco largo y en la tercera y última hay que entregar una carga tronco corto una de mediano y una de largo si los si pinchamos cierto la segunda casa está aquí ubicada en esta zona y la tercera casa está por acá son casas que están en construcción me imagino yo que al entregar los troncos se van a completar cierto las casas se van a construir mágicamente lo que más voy a hacer de logística cierto es que por ejemplo tenemos en la primera casa que entregar dos tronco corto ahí cierto vamos a utilizar un remolque mod cierto de tronco corto ahí puedo llevar dos carga y aquí tenemos cierto que entregar tres aquí en los tronco corto que sí o sí hacer dos viajes porque por ejemplo en la primera casa entrego los dos cierto y después me devuelve buscar los tres para entregarlo en la segunda casa eso está claro que van a ser dos viajes los troncos medianos y aquí en la primera casa son dos y después en la tercera uno así que necesito tres espacios cierto para cargar tronco obviamente los troncos medianos ocupan como doble espacios esto pero tengo un remolque mod que voy a dar dos carga tronco medianos más el camión así que ahí alcanzó a cubrir las dos casas con los troncos medianos y los largos también obviamente va a tener que hacer dos viajes porque en la segunda casa hay que entregar uno y en la tercera otro así que ahí sí que con los troncos cortos y los largos vamos a tener más viaje voy a utilizar el día de hoy el internacional paystar twin steel 5600 con el remolque mod cierto para tronco medianos puede llevar dos cargas y el camión una luego voy a utilizar esto para los cortos el boron ae que lo tengo aquí cierto para tronco corto más el remolque de mod también que puede llevar dos cargas tronco corto y por último la novedad de este vídeo y que me tiene más ilusionado cierto espero les guste el pacific p16 lo voy a utilizar para transportar con troncos largos pero lo llamativo de esto es el remolque fíjense que este remolque es un mod de twm en su momento le hice una revisión yo si la quieren ver igual les voy a dejar el link en este vídeo de este mod y si no lo pueden revisar cierto en el apartado de del canal en la lista de reproducción de mod y otros pueden encontrar la revisión completa de este remolque mod que es especial para este camión pueden ver si esto que es el mismo color tiene la misma llanta pero la novedad es que este remolque es totalmente realista te sabes la historia de estos camiones pacific cierto que si buscan en youtube en instagram en el tic toc van a encontrar vídeos de este camión transportando unos inmensos troncos cierto y con este remolque se puede hacer eso mismo los troncos largos van a ser gigantes y así que va a ser casi como lo real bueno de principio no vamos a utilizar a estilo este camión cierto porque lo primero que tenemos que trasladar son los los troncos cortos y los medianos pero igual vamos a tener que trasladar este camión hasta hasta acá bien lejos esta estación maderera que está aquí porque porque ésta tiene troncos largos es la única y tiene troncos medianos los cortos estamos obligados a sacarlos desde aquí es la única estación que tiene troncos cortos también tiene medianos así que voy a cargar los troncos medianos cierto y los cortos desde este estación maderera aprovechando que estamos al lado cierto y después los medianos que falten mientras los cortos va a haber que volver a buscar acá es hacer el viaje más largo así que lo más probable la verdad verdad que tengamos que hacer dos vídeos así que yo creo que lo tal vez él espero poder ocupar el pacific p16 en este vídeo si no me tenés que dejarlo cierto para la segunda parte es sólo una cierto una suposición de que me voy a demorar harto cierto en en hacer todo esto pero ustedes saben y y lo comentaba el otro día con un suscriptor ahí que me comentó en un contrato que también hay que trasladar tronco que a muchos no les gustan estos contratos esto porque son tediosos son difíciles peligrosos si nos volcamos cierto un gran trabajo el que hay que hacer para poder recuperar los troncos pero créanme que a mí por lo menos me gusta de los de todos los trabajos que se hacen en este juego yo creo que los de trabajo de tronco son los más que que te dan la esencia de este juego cierto la dificultad el pensar hay que pensar bien por dónde vamos a pasar si nos equivocamos créanme que no lo van a pasar muy bien cierto con estas cargas que que siempre son tan difíciles y le dan una inestabilidad al camión bastante grande y más que nada cierto estoy utilizando los remolques mod por por él la capacidad de traslado de carga que me es que me dan obviamente son ya saben ustedes que utilizo solamente dos mods de remolque ahora sumé en el del pacific pero es un solo remolque y ustedes saben que utilizo este de los tronco que el login trailer pack y el pack trailer son los únicos dos mods de remolque que siempre utilizo y como ven ciertos son casi como si estuviese jugando con remolques originales así que bueno llegamos a la estación maderera vamos a cargar completamente este camión con tronco mediano nos va a alcanzar justo solo un viaje con este camión para ambas casas ven ahí tenemos el camión y el remolque cargado con tronco mediano vamos a ir andando voy a dejarlo en la carretera afuera cierto para las cosas después llegar y viajar y voy a traer de inmediato también el boron ae para cargarlo con tronco corto aprovechando que estamos cerca de esta estación maderera lo único tedioso cierto va a ser que vamos a tener que volver desde las casas hasta este punto porque es la única zona donde podemos conseguir los troncos cortos y que estamos fritos problemas de combustible es obvio que vamos a tener problemas de combustible con este camión por lo menos así que ahí vamos a ver como lo lo repostamos para poder llegar a las casas porque ya me queda 90 litros y bajando así que entenderán que que no me va a alcanzar ni por si acaso va a llegar ni siquiera la primera casa vamos entonces a dejarlo en la carretera como les digo para después trasladarlo hasta la primera casa y la tercera creo que así que como les decía cierto el comienzo ya este el último contrato del primer apartado y ya van quedando menos contratos En los otros dos apartados no son muchos los contratos que quedan Así que creo que ya nos estamos acercando a la recta final de la fase 12 Vamos entonces a ganarnos delante del Pacific Voy a tratar yo creo de avanzar lo más posible ahora al tiro con los 36 litros que queda de combustible Para poder acercar otro camión que me permita repostar este chupa combustible Ahora vamos a ver ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso? Yo creo que hasta por aquí vamos a llevar nomás Con lo que queda Bueno, ahí ya se está quedando Lo dejamos ahí, ¿cierto? Y nos vamos al Boronae Tampoco digamos que hay muchos combustibles que le queda a este también Pero es un poquito menos gastador, ¿cierto? Que lo que es el International Vamos entonces a buscar las tres cargas de tronco cortos que podemos llevar aquí Este camiseta tiene el bug del chillarreo, así que si lo mantengo acelerado constantemente Empieza con ese sonido molesto Yo creo que El primer intento de trasladarlo Solo dos cargas de tronco corto Porque la primera casa me pide solo dos Así que En el segundo viaje ahí vamos a llevar carga completa Vale decir Camión y remolque Ahora Un dato Curioso y importante Para que tengas presente Si es que quieren Utilizar este mod de remolque tronco Es que Si se les Por ese motivo Se vuelca Y se les Como se llama Se les desapila Los troncos del remolque Olvídense que Al apilarlo Van a seguir teniendo las dos cargas de tronco Eso es un problema que tiene este mod El único en realidad que tiene Es que Después de que se Quiera acoplar Los troncos Y que recuperar las dos cargas No se puede Porque Solamente Va A Mantener una sola carga Que Debería ser la original Así que ahí Hay que Volverse hasta el punto donde cargaron Y completar la carga En la En la estación en maderera Que va a ser la única zona Donde van a poder cargar este remolque Con dos Con dos cargas de tronco Así que Para que lo tengan Presente Bueno y como ven El combustible tampoco Va a ser muy Amigable con este camión Ahí está Llevamos dos solamente Después El otro viaje Nos vamos Con carga completa Aquí está Llevamos dos ¡Suscríbete! Que le pego algo a la piedra. Que le pego algo a la piedra. Que le pego algo a la piedra. De tronco, a diferencia del pack trailer, no tienen combustible. Solo tienen piezas de reparación. Así que imposible hacer trampa con estos revolques. A ver si alcanzamos a llegar a la altura donde quedó el paster. Me dan a creer que se me olvidó que está roto el camino ahí. Menos mal, pude pasar con algo de daño, pero preferible eso a que me hubiese volcado. Y llegamos aquí. Así que ahí vamos a tener que ir a buscar un camión para repostar. Bueno, tengo el Royal con el remolque grande si es este combustible. Yo creo que esta es la única y mejor opción que tengo. Así que vamos a acercarnos a este avión de gel los camiones para repostarlo. Gracias. 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 Esto ya son viajes no presupuestados, pero era cosa de tiempo, ¿cierto? que no íbamos a quedar sin combustible. Ahí ya ven si esto que está en la flecha, que son las cargas de los camiones. Que si asculsten aquí. Gracias. 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 Date. Gracias. Gracias. Ahora mismo le dispera lo que soy yo me Usted. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a desbloquearlo. Y nos devolvemos. Gracias. Vamos a tratar de avanzar rápidamente. Gracias. 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 Cuidado de pegar a las piedras. Gracias. Vamos a borrar un poquito el trenco. Vamos a borrar un poquito el trenco. Vamos cruzando la línea férrea Aquí sumo cuidado con esta grieta Ya falta poquito Yo creo que La entrega de De la segunda y tercera casa Lo vamos a hacer en un video aparte Para eso de utilizar El Pacific B16 Vamos 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 Aquí hay que entregar Dos cargas Así que vamos a entregar El remolque Obviamente para dejar cargado el camión Así que vamos a tener que Desac... Cierto, sacar la carga del camión Así que vamos a Desacoplar el remolque Y a desapirar Los troncos Hay que tener cuidado Eso sí que Que no se vayan a A mover Así que nos vamos a mover Despacito Ahí Y entonces entregamos los troncos del remolque Fase completada La casa ya está lista Miren Mágicamente Y ahora Apilamos Ahí Se movieron igual Vamos a comprar el remolque Y vamos a pegar un frenazo Para que los troncos Se vayan hacia adelante Ahí está Así que ahora habría que entregar Cierto Tronco Este creo que es el último trabajo con tronco Así que Vamos a eliminar el remolque Lamentablemente Cierto Pero ya No lo vamos a utilizar Y aquí hay que entregar Próximo Próxima casa Troncos cortos Y Los largos Así que por eso les digo que La segunda La segunda parte Vamos a A entregarlo De la Segunda casa Así que este cambio La vamos a mojar por aquí Mientras tanto Y Me voy a A montar en Boronae Yo creo que eso Vamos a hacer ahora Para finalizarse Este video Vamos a A dejar cargado Este camión Y lo vamos a dejar en la carretera Después Listo y dispuesto Para ir a entregar Solamente Los troncos Lo que sí voy a hacer Para el segundo video Voy a Ya tener El Pacific P16 Ya en la En la estación Maderera Para evitar Todo este viaje Lo que interesa Me interesa Y lo que seguramente Les va a interesar A ustedes Como novedad Es ver el camión cargado Con los troncos grandes Así que eso No va a faltar Pero Me voy a Adelantar Cierto Con el viaje Cierto No Entonces Nuevamente Por aquí Cierto El camino ya está tocado Ya veo que vamos a ir un poco más lento Ya veo que vamos a ir un poco más fácil Ya falta poquito Esta zona es media dura Vamos, vamos Estamos llegando Vamos, vamos, vamos Ahí estamos entonces con la carga que necesitamos Para esta casa en especial Vamos, 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 vamos Así que vamos a ir por aquí Porque ustedes saben que en el juego no hay O sea, el remolque va a tronco corto Solamente el añadido para los camiones Así que eso amigos, me despido Espero les haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente que va a estar buenísimo No se lo pierda Chau, chau Chau, chau 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 Chau